Imaginen que prestan dinero y no se lo quieren pagar. O que una entidad del Estado les vulnera sus derechos. ¿Sabían que antes de recurrir a la justicia podrían conciliar? La conciliación es un mecanismo muy útil y al que más colombianos podrían acudir para evitar llevar los problemas a los tribunales. Para conciliar, ustedes cuentan con la próxima. Si optan por dirigirse a un juzgado, entrarán en un proceso largo que puede resultar costoso, tanto en plata como en tiempo. En el camino de la conciliación, desde la PROCU ponemos a su disposición una opción que puede ser favorable para todas las partes. Es importante, en todos los casos, contar los hechos a conciliar, las pretensiones e identificar a la contraparte y datos de contacto. Pueden radicar su solicitud de conciliación en nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o a través de nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!